Bienvenidos a este tutorial donde les voy a mostrar uno de los nuevos plugins de Kleinheim y se trata del Spring Reverb de Tense. Esta unidad está emulando el Spring Reverb de AKG BX20. Pero aquí tenemos bastantes más opciones. Y exactamente vamos a ver cómo funciona y el sonido de este plugin. Con dos palabras, sinceramente, este plugin tiene un sonido impresionante y en sentido es una emulación fantástica de estos antiguos reverberaciones de Spring. Y para mostrarle, también no solo que es una emulación fantástica, también podéis ver su precio. Tiene un precio de 24 euros, que sinceramente es una broma para un plugin con esta calidad. Pero también todos los plugins de Kleinheim tienen un sonido espectacular y el precio es simplemente de broma, ya que Mjuk es uno de los mejores compresores de válvulas que hay en el mercado y también tiene un precio de 24 euros. Aquí esta saturación que nos ofrece tantas opciones también tiene un precio de 23 euros. Aparte de esto, podéis ver que estos plugins tienen como sus hermanitos pequeñitos que son totalmente gratuitos. Simplemente podemos descargar como estas emulaciones más restringidas, de manera totalmente gratuita, pero que también tienen un sonido como sus hermanos más grandes, digamos. Pero sinceramente, 24 euros para la calidad de estos plugins sinceramente es algo increíble. Aparte de esto, los plugins de Kleinheim sin duda son unas de las mejores emulaciones que hay hoy en día. También les voy a invitar que visiten la página de Audio ProLabs, ya que podéis ver que tenemos un tutorial dedicado especialmente sobre la reverberación, donde están explicados absolutamente todos los parámetros, están explicados todas las diferentes reverberaciones que podemos encontrar, como Spring, Hall, Room, etcétera, etcétera. Vamos a ver diferentes ejemplos de cómo utilizar una reverberación y diferentes trucos como cómo crear una Gated Reverbs, una reverberación inversa, etcétera, etcétera. Así que también les invito que visiten nuestra página web. Aparte de esto, nuestros descuentos aún siguen en pie, así que hoy sería el último día para aprovechar los descuentos de 60%. Pero volviendo al tutorial, podéis ver que aquí una de las primeras cosas que podemos ver en esta emulación de este Spring Reverb es la entrada. Tenemos aquí, podemos ajustar la ganancia, el pre-delay que simplemente nos permite de crear efectos más naturales, simplemente decidiendo el tiempo de la primera reverberación que vamos a escuchar exactamente con el pre-delay. Podemos sincronizarlo en valores de notas, activando este control de sincronización. Aquí tenemos esta opción de Metallic. Digamos que exactamente las reverberaciones de Spring tienen esta característica de tener como un sonido muy metálico, pero exactamente con este control podemos reducirle y tener como un efecto más natural sin este sonido tan metálico, tan crispante, con tantas frecuencias agudas. Así que desde aquí podemos controlar exactamente este efecto. Woosh nos puede dar como un efecto más descolorido, creando exactamente este efecto de woosh. Y con valores más bajos simplemente vamos a tener como una reverberación más limpia. La tensión lo que hace es que está como tensando exactamente estas placas de los elementos de la reverberación de Spring. Y con valores más bajos tenemos como un sonido más relajado. Con valores más altos vamos a obtener como un sonido con un carácter más firme. Luego tenemos el decaimiento de la reverberación con un decaimiento más grande, claramente vamos a tener un eco, un efecto mucho más pronunciado. Luego aquí tenemos como un filtro de las frecuencias bajas y agudas y tenemos un high pass que podemos activar y desactivar. Width exactamente está controlando la estereofonía con más width vamos a obtener un efecto de estéreo más pronunciado o un efecto de mono. Luego la mezcla entre la señal original y procesada, la salida y aquí tenemos un control de salida que podemos controlar el output. Luego aquí podéis ver que podemos activar esta opción en mono o estéreo y aquí tenemos diferentes modelos. Podéis ver que desde aquí estoy controlando y obteniendo como diferentes modelos de este Spring Reverb. Simplemente tenemos una gran variedad de diferentes modelos de reverberaciones de Spring y esto es algo fantástico ya que luego vamos a ver que únicamente cambiando entre un modelo y otro vamos a tener un sonido diferente. Pero lo mejor de todo es que todos los ajustes que hemos realizado aquí con estas configuraciones cambiando de un modelo a otro se conservan de tal manera podemos observar con los mismos ajustes el sonido de las diferentes reverberaciones y de los diferentes modelos de reverberación. Luego tenemos este Tank Routing que está distribuyendo los diferentes tanques de reverberación en sentido del roteo. Podéis ver que es Tank Routing que exactamente estoy cambiando el roteo de la señal reverberante. Cuando está en A solo está activado este tanque de A. Cuando está en B únicamente está activado el tanque de B. Cuando está en A y B simplemente el tanque A va a estar al canal izquierdo tanque B al canal derecho. Cuando tenemos B A vamos a tener el viceversa. El tanque B está en canal izquierdo tanque A en canal derecho. A más B simplemente el tanque A y B están en paralelo. Entonces izquierda va a tener el tanque A más el tanque B. Luego vamos a tener a la derecha de nuevo el tanque A más el tanque B. Esto puede provocar un efecto muy diferente de la reverberación dependiendo de cómo estamos roteando esta reverberación. Luego tenemos este como amplificador. El drive simplemente es la saturación. El timbre. Podemos activarlo y desactivar el plugin desde aquí. Y luego tenemos esta opción que también puede cambiar mucho el sonido. La posición de este amplificador. Podéis ver que tengo pre reverberación, post reverberación, post mix y solo. Podéis ver que en solo como aquí arriba toda esta parte está como desactivada. Podéis ver que ahora está activada. En solo, podéis ver como todos estos controles están aquí desactivados. Así que también esta opción nos permite detener un roteo diferente de esta sección del amplificador. Luego, ¿qué tenemos aquí? Podéis ver que tenemos aún más opciones. Aquí tenemos estas opciones de modulación. Target simplemente es el objetivo de modulación y podéis ver que podría seleccionar entre todas estas opciones y controles de esta reverberación. Esto me permite unas modulaciones muy complejas. Podría manipular y modular absolutamente todos estos parámetros. Luego tengo el Wave. Simplemente es la onda de modulación que podría seleccionar. Y podéis ver que estas opciones son del LFO. Tengo la velocidad y la profundidad de modulación. Pero haciendo clic aquí ya estoy cambiando el envolvente. Desde aquí podría seleccionar LFO que hemos visto y envolvente. Target de nuevo es el objetivo Input. Tengo la entrada del detector del seguimiento del envolvente. Tengo pre-reverberación, post-reverberación y external sidechain. Y tengo el attack, decay y la profundidad de nuevo. Luego tengo de nuevo la misma opción. Podéis ver que de nuevo podría seleccionar envolvente. Y tengo las mismas opciones. En sentido tengo todas estas opciones de modulación que son al final los mismos. En sentido seleccionando LFO en las tres pestañas podéis ver que tengo absolutamente los mismos parámetros. Pero esto me permite de crear modulaciones muy complejas. Ya que aquí podría manipular el envolvente. Aquí el LFO. Aquí de nuevo el envolvente. En sentido podría crear modulaciones y ruteos muy muy complejos. Así que estos son los parámetros que tenemos en esta emulación. Y luego aquí tengo una gran variedad de pre-ajustes. Por ejemplo, vamos a seleccionar este reverb y vamos a escucharlo únicamente con el vocal que tengo aquí. Vamos a escuchar únicamente la reverb. Ahora voy a cambiar entre un modelo y otro. Y a propósito vamos a escuchar únicamente la señal reverberante. He aumentado el volumen para que se pueda notar mejor la diferencia entre una reverb y otra. Y puedes ver que como he dicho ya, los ajustes se preservan. No importa cuál modelo estoy seleccionando. Vamos a empezar con este y luego vamos a cambiar. Pero vamos a empezar desde aquí. De 25 bajando hasta el 5. Take one big bite of life to go. Take an apple please from the front row. Wasn't enough. Never good enough. Inns by ins. Come on, connect the dots. Yeah, keep, 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 keep me in your line of sight. Podes ver la diferencia que tenemos. Vamos a seleccionar esta parte y vamos a escuchar únicamente aquí. Hey, who, who's gonna call it now? Gonna call it what it is. We would be crazy to let this one go. One, two, turn to me and now take the floor. I've almost got you in my heart. In my heart. Peripheral. Podes ver que gran diferencia hay entre un modelo y otro con los mismos ajustes. Exactamente por este motivo esta reverb es fantástica ya que podemos, aparte de todas las opciones y modulaciones que podemos utilizar, podemos seleccionar dependiendo del sonido que estamos tratando, podemos seleccionar un modelo de reverberación o otro. Es algo fantástico. Y aún más, como hemos visto por este precio, esta emulación es un auténtico regalo. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo suena este reverb en un sintetizador como este. Aquí, efectos de audio. Vamos a aumentar. Podéis ver que desde aquí podría aumentar el tamaño de plugin, que también es algo muy cómodo. Vamos a ver esta pista. Vamos a cambiar la panoramización y vamos a escucharla únicamente a ella. Vale, vamos a escuchar esta pista, ya que creo que se va a notar mejor el efecto que vamos a obtener. Aquí, de nuevo, podéis ver que tengo strings. Podéis ver como directamente podría empezar con un preajuste. ¡Gracias! 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 Podéis ver también cambiando este tank routing, como cambia el sonido. Por ejemplo, con A y B, ya hemos visto que es un ruteo en paralelo. Cómo se está ampliando la estereofonía, ya que estamos enviando exactamente estos tanques A y B en los dos lados, el canal izquierda y derecha. Y luego, vamos a ver aquí este amplificador. Vamos a ver en solo lo que hace. ¡Gracias! ¡Gracias! Podéis ver, únicamente jugando con el timbre, como estoy creando como este juego en el timbre del sonido. Así que podría crear una automatización de este parámetro. Y podéis ver cómo está como vibrando, cómo está creando este movimiento tan bonito exactamente de la reverberación. Luego, aquí tenemos el width. Podría jugar un poco para ajustar las frecuencias bajas y agudas de este reverb. Podría jugar un poco para ajustar las frecuencias bajas y agudas de este reverb. Podría jugar un poco para ajustar las frecuencias bajas y agudas de este reverb. Podría jugar un poco para ajustar las frecuencias bajas y agudas de este reverb. obteniendo a mí me encanta cómo suena esta reverberación luego podéis ver que aquí tengo esta percusión directamente en un grupo podéis ver que tengo todas las pistas de percusión dentro así que vamos a ver cómo suena seleccionando partiendo de nuevo desde un ajuste compresa drum bus directamente vamos a ver lo que nos ofrece vamos a darle solo bueno esto no suena muy muy bien sinceramente pero vamos a probar con otro ajuste por ejemplo ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video que en general no está bien de utilizar una reverb de tal manera ya que es mejor que utilizamos un envío y hacemos una mezcla entre la señal procesada y original pero a propósito ahora lo estoy insertando directamente en este grupo y estoy controlando la mezcla a través de esta opción de dry y de wet pero podéis ver también cómo suena en una percusión que no está creando esta sensación que están creando muchos reverbs podéis ver cómo el sonido queda muy concentrado y únicamente estamos teniendo como esta sensación de reverberación y aquí tengo todas estas opciones de modulación que simplemente dándole podría darle más profundidad o menos podéis ver que moviendo con más profundidad como aquí esta lucecita está empezando de parpadear Puedes ver que ahora estoy controlando con el LFO el drive que es exactamente este parámetro y podéis ver con un rate y con un dip más grande cómo estoy obteniendo como esta saturación pero no todo el rato ya que seleccionando esta onda de sonido cuadrada exactamente estoy aplicando esta modulación como saltando de un valor alto a un valor bajo en sentido les recomiendo que chequeamos este plugin ya que es una fantástica emulación de las antiguas reverberaciones de AKG BX2025 y podemos utilizarlo no solo en guitarras podemos utilizar este reverb en cualquier pista y cualquier señal y los efectos son simplemente espectaculares y no lo estoy diciendo porque estoy promocionando este plugin o porque tengo alguna conexión con Clangheim simplemente lo estoy diciendo porque es uno de los mejores plugins de reverberación que he probado últimamente aparte con todas estas opciones que nos ofrece es un plugin muy muy versátil y también como siempre digo les agradecería vuestros comentarios podéis suscribiros a mi canal darle me gusta si le he gustado este video gracias